¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré. Y llegas hoy, tan de repente, y das sentido toda mi vida con tu querer. No desvíes la mirada, quédate cerca de mí. Jamás podré interpretar el sentido de las palabras que me dedicas. Pero el calor de tu mirar me hace sentir como la más bella, señorita. El calor de tu mirar me hace sentir como la más bella. No desvíes la mirada, quédate cerca de mí. No desvíes la mirada, quédate cerca de mí. No desvíes la mirada, quédate cerca de mí.